A mí me preguntó qué preferías tú primero, ¿un hijo o casarte? Yo dije, preferencia, sí, prefiero un hijo antes que... Pero no es que le hayas pedido a él. Pero no es que va a pasar eso. ¿Qué tal, Luke? Me encanta. ¿Qué bonito? Yo tengo un tema. Yo llamo a tu diseñador y digo, ¿qué se va a poner en el día? No, ella va a brillar, yo también. Bien, ¿sabes qué? Ese te está usando muchísimo, qué bonito. Pero ¿qué pasó con Zahid? Porque, digo, tú vienes así toda glamorosa y Zahid viene que... En modo... En modo compras, en modo compras. Tú sabes que nosotros somos un poco más simples, hace un montón de calor allá atrás. No, ponemos una camisa ahorita, imposible. Eso no se llama hacer simple, esta chacra. No, pero un ratito, ¿no te has fijado en el detalle de las zapatillas? ¿Pero por qué? Está cachateando con las zapatillas. ¿Qué tal que es? Lucho, Lucho, Luchito. ¿No son, Luchito? Claro, claro. Le hago un tron. Bueno, ¿qué va a pasar? Ya que tenemos a Zahid acá, de todas maneras el día de hoy, tenemos que instalar la peluquería. ¿La peluquería? Una barbería, creo yo. Venga, 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 venga. Específicamente, claro está. Chicos, pueden ingresar y si me traen algo donde sentarme también sería espectacular. Estamos en vivo y así somos acá. Armamos todo rapidito. Vísteme. Ahí está. Vísteme. A ver, Zahid, ¿tú puedes irte sentando acá? Eso. Gracias. Uy, te van a cortar el pe... Uy, no. No, 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 no. A ver. Yo no me dejaría tocar por la Carlota. Déjame que me vistan, hijita. Gracias, Pía. Mira que te estoy ayudando, así que por favor, espero la propina también. Ahora te voy a ir tu sencillo, hijita, ahora te voy a ir tu sencillo. Tú no, tú no, Zahid. Ahí es Zahid. O eres así, tacañito. Yo no, yo no, yo no. Ven, Alejandra, siéntate acá. Yo aquí ya, perfecto. Ahí está. Mientras que lo van atendiendo a tu novio, ¿ya es novio o no? ¿Ya es novio o no? Es enamorado, pues novio es cuando te dan el anillo compromiso. Así es, como todavía no hay, entonces es enamorado. Vamos a dar, Isa. Lanzas dardos. A ver, vamos a verlo por todos. Ya me apeteó un hija. Esta parejita, mira. Mira, Carlota, que Zahid me pida la mano en gamarra. ¿En gamarra? Ese es un sueño de Ale Baigorre, ¿es verdad? O no. Lo que pasa es que, no sé si ustedes recuerdan que cuando nosotros salíamos, seis meses se demoró en pedirme para ser su enamorada, pero cuando... ¿Seis meses? Yo no lo recordaba. Sí, pero cuando me lo pidió, se tiró de un paracaídas y se escribió en las manos y quería ser su enamorada. Entonces yo digo, él mismo se puso la valla altísima, altísima, porque fue algo súper loco, ¿no? Claro. Pepe el vivo. O sea, seis meses primero chapas y después recién pide. Carlota, ¿qué te pasa? Uno hay que estar 100% seguro con la persona que va a estar al costado. ¿Y cómo no estás seguro de dar un beso vivo, te crees? ¿Qué? No, ellos se estaban conociendo, Carlota. Tampoco exagere. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que, bueno, la semana pasada estuvo Flavia con Ocine? ¿Te has dado cuenta que cómo se parecen las respuestas? Muchísimo. Muchísimo. Que tienen que estar muy seguros. Así es. Y eso es bonito porque de verdad ellos para decir te amo de verdad se demoran, pero cuando te lo dicen es porque realmente lo sienten. ¡Esos son los hombres! Entonces ya tú sientes que realmente hay un vínculo entre ustedes grande, que ya te aman, que te aman muchísimo. Bueno, sí, el te amo ya fue hace bastante tiempo. No, también pero lo mismo. Nosotros tenemos ya dos años y pico. Es que en verdad nosotros no llevamos el tiempo. O sea, no tenemos... Las fechas no las acordamos porque los fans no las recuerdan, ¿sabes? Bueno, atención al Parque Canepa. Ahí podría ser realmente la pedida de mano de Zahid a Ale. Imagínate ahí con todo el público, los emprendedores. Mira que te estamos dando una buena idea. Sí, sí, sí. No digas que no. Entre las tetas y los brillos y las tijeras. Tendrías que llevarme más constantemente a la amarra, pues, porque hasta ahora no me he llevado. No te he llevado. No me he llevado. ¿Por qué no lo he llevado? Lo que pasa es que yo cuando voy a la amarra camino rapidísimo, hago mis cosas en cinco minutos. Te gusta ir sola y siento que me retrasaría. No solamente se va sola. No solamente se va sola ella. No. Ella se va a pie porque él se lleva la camioneta. Pero has escuchado que dice que lo retrasaría. O sea, que es un poco lento el Zahid. A ver. Siguiente portada. A ver. ¿Qué más? No le fue impiel. No soy tonta. Es un buen chico. ¿Lo confirmas? Sí, lo confirmo. Ya, mira, he pasado por tanta cosa y tanto, sin mencionar, mejor dicho, que ya la verdad tengo ojo para darme cuenta. Y lo puedes dar, te puedes dar cuenta por su educación, por su hermano, por su familia. Es un chico de muchos valores. Es un buen chico. Y él sabe que si algo mal hubiera hecho, eso ya se hubiera terminado. Él sabe. Él sabe cuánto lo amo. ¿Te pone en serio? Zahid. ¿Para qué no hable? Dejalo que hable, porque lo que quiero es que hable. Ah, ya, perdón, perdón. A ver, ¿te pone en serio tú? Desde hace rato estoy en serio porque estoy tragando harta. ¿Para qué se come toda la...? Devuelve esa flor, pues, Zahid. ¿Qué pasa? ¿Te portan bien? Yo siempre me porto bien, este, Pía. Ah, ya. Me parece muy bien. Porque sabes lo mucho que le queremos a Ale, ¿no? Ya. Cuidadito, no más que ya sabes. Se porta mal y saltamos varias ahí. Saltamos varias. Siguiente portada. Zahid Palau ya le pide hijos. Tengamos uno y de ahí nos casamos. A eso sí que responda él, porque eso sí lo ha dicho. ¿Eso es verdad? ¿Eso lo has dicho tú? Ay, Dios, qué nervio. A ver, lo tengo que repetir como 10 veces porque ya no estaba... 25, si puede ser posible. No, no, te explico, porque cortan un pedacito y luego lo editan y lo ponen... Por eso, te estamos preguntando. A ver, a ti te estamos preguntando. Yo siempre dije, a mí me preguntó qué preferías tú primero, ¿un hijo o casarte? Yo dije preferencia, sí, prefiero un hijo antes que... Pero no es que le hayas pedido a Ale. Pero no es que va a pasar eso. Ah. Hay un orden, pero si me están preguntando la preferencia, respondo cómo es. Ya que sea así es totalmente distinto. Claro. Pero siempre cortan, no, prefiero tener un hijo antes que... ¿Por qué cortan? ¿Cómo se... ¿Por qué cortan? Porque así son. Por maldad, por maldad. Sin cortar. Así son. ¿A ti qué te gustaría sin cortar? No, sin cortar. No, es que este es otro tipo de programas. Acá no cortan, no se ruchan. Acá son de nivel. Ah, qué linda. No, de verdad. No, porque sí, porque en la mañana tenía varias llamadas. Yo tenía varias llamadas, pero no, yo tenía que venir aquí. ¿Pero a ti qué te gustaría? ¿Primero el matri o primero el hijo? A dos cosas. Obviamente a mí me gustaría la pedida, el matrimonio y luego el hijo. Todo el protocolo. Sí, todo más formal, pero tampoco, o sea, si es que Dios quiere, a pesar de todos los cuidados que tomo, salgo embarazada es por algo, ¿no? Dios mandó de feliz. Pero no entiendo, estamos escuchando aquí a Ale y tenemos a Zay con la cara tapada ahí. Sí. ¿Por qué? Es porque está caliente. Exacto, oye, para los barritos, para los barritos. Para que haya una mejor aspecto. No, no se puede, por los barrocos, por los barrocos. Está caliente, oye. Qué malcriada eres, hija. Tanto que lo han peinado atrás, me lo han despeinado, le han sacado la barra. A ver, ¿qué dicen las redes? Así es, Pia, las redes sociales de MQM están convulsionando con la presencia de Ale y de Zayt. A ver, ¿qué dice por aquí rápidamente? Ale, ya quisiera una nuera como tú. Ojalá Zayt valore a la gran mujer que tiene a la madre. Sí la valora, sí la valora, sí la valora. Qué bonita. Y la valora muy bien. Claro, tiene que valorarla. No, mira, yo le voy a confesar algo. Todo el mundo piensa, bueno, sí soy intensa, y lo digo para todas las personas que lo dicen, no me interesa, soy intensa en todo en mi vida. No eres intensa para nada. Recontro intensa soy. Pero, pero no. Están metiendo en el impulso. Así no me importa, porque gracias a eso he llegado hasta donde estoy en mi trabajo. Pero. Pero, el meloso, cariñoso, el que no puede dormir sin estar pegado a mí, aunque sea un dedo, un pie, le sacó. Está bien, pues se complementan, perfecto. Vamos a ver, ¿qué más dicen? A ver, siguiente mensaje, Pia. ¿Qué más dice la gente aquí en las redes sociales oficiales? A ver, Alejandra Borrea. Ale, cómprate todo por bienes separados. Dice la gente Ale. Pero si no me he casado todavía, obviamente son bienes separados. Y él di cuenta, con él no es, mira, él se está bien. Sí, con él no es. Bien, ah, bien. Claro, sí, ¿no te gustó? Dios mío, la gente aconsejando en las redes. No, pero la gente no. Mira, lo que pasa es que todo el mundo me conoce a mí como emprendedora y de repente no conocen la parte de Said, pero tú no sabes las inversiones que haces ahí, que yo reniego. A ver, ¿qué haces ahí? ¿Cuáles son sus inversiones? Yo reniego porque le digo, no, tanto no, por favor. A ver, despachate. Ay, qué fuerte. A él no le gusta decir. Es que a mí no me gusta estar cada logro, cada cosa que hace, postearlo, subirlo en Instagram. Yo creo que soy una persona que me gusta, no, sí, me gusta mostrar, pero lo que hago en mi día a día, con tema de mi hijita, de no sé si me fui a algún lado, pero creo que por un tema. Me gusta compartir eso. Por un tema de proyectos es mejor siempre mantenerlo bajo llave. Pero, ¿no es que estás con una proteína con...? Por un montón de cosas, que creo que salgan las cosas siempre, y yo creo que a mí me viene funcionando hace años de no hablar, no decir mis temas personales con proyectos y todo, y a veces uno, por no ventilar, porque somos públicos, es como que no haces nada. Además, no, está bien, está bien. Hay personas que dijeron, que es tu amiga, por cierto, dijo, ay, la pobrecita de la Bahía Gorrea no recibió, pero ni una flor de papel periódico. No, no le hago caso, pero de papel periódico por el San Valentín. Pero no recuerdan por mi cumpleaños el año pasado que me regaló mi carrion de lisbuto. Ay, ay, ay. Ah, ok. Quiero recordar nada más. Oye, hay una segunda parte. Dicen tu amiga que no se... Escúchame, eso continuará, porque nos tenemos que ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!